Hola, te presento este bello apartamento en alquiler. Tiene una entrada principal con seguridad. El apartamento tiene una vista panorámica al mar y a la ciudad de Panamá. Cuenta con una sala iluminada con un balcón abierto panorámico. Este inmueble tiene una recámara amplia con un walk-in closet y un espacioso baño. También tiene un medio baño de visita. Cuenta con una cocina moderna, estufa empotrada y nevera. Si estás interesado, llámame al 6612-8960.